Inero 28 Justos ante Dios, respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia, cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar, ten misericordia de mí y oye mi oración, Salmo 4.1 De tu adicional recomendada, Mateo 1.18-25 David sufría una angustia suprema y, de hecho, estaba prácticamente consumido por la larga serie de calamidades a la que había estado expuesto. Pero, a pesar de eso, no se ahogó en su pena, ni su corazón llegó a tal quebrantamiento que no pudiera acudir a Dios su libertador. En su oración, David atestigua que, aun cuando esté privado de todo socorro terrenal, sigue contando con Dios. Además de eso, se dirige a su creador como el Dios de su justicia, lo que equivale a llamarlo el reivindicador de sus derechos. David apela a Dios de esta forma porque todo el mundo le está condenando. Su inocencia ha quedado mancillada por los rumores calumniosos difundidos por sus enemigos y los juicios perversos del pueblo llano. Debemos advertir con atención la reacción de David a este tratamiento cruel e injusto, porque, si bien no hay nada más doloroso para nosotros que soportar una falsa condena y la violencia inmerecida y la calumnia por hacer el bien, este es un tipo de aflicción cotidiana para los santos. Cuando soportemos esas adversidades, debemos aprender a apartarnos de las atracciones del mundo y a depender de Dios por entero. La justicia debe entenderse aquí como una buena causa. David pone a Dios por testigo de su propia justicia a lamentarse de la conducta maliciosa e imputa de los hombres contra él. Por medio de su ejemplo, nos enseña que no deberán desesperar si el mundo no reconoce nuestra justicia, puesto que Dios reivindicará nuestra causa desde quien. Hasta los paganos saben que no existe mejor escenario para la virtud que la conciencia de una persona. Sin embargo, nuestro mayor consuelo es saber que, cuando además se jactan de su prioridad sobre nosotros, somos justos ante Dios y los ángeles. Meditación. ¿Cómo consuela saber que Dios nos ve con buenos ojos? Este conocimiento mitiga el dolor que producen las falsas acusaciones y una reputación mancillada. Recordemos e imitemos la reacción de David la próxima vez que suframos por hacer lo correcto. Enero 28. La oración me llama a no analizar la vida con los anteojos del presente, sino con la perspectiva eterna. ¿Cuál es la oración más necesaria y a la vez más peligrosa que podrías orar? Es aquella oración que te lleva más allá de los pequeños caprichos y deseos que acaparan la mayoría de tus oraciones. Está bien orar por tu trabajo, tu matrimonio, tu familia, tus finanzas, tu casa, tus niños, tu retiro, tus vacaciones, tus inversiones, tu iglesia, tu salud, el gobierno y el clima. Pero eso no es suficiente. Este tipo de oración sigue el modelo yo aquí y ahora. Está basada en la vida en este momento y en lo que yo creo que necesito. Sí, a Dios le importa tu vida presente y te da de su gracia para este momento. Él está contigo y para ti aquí y ahora. Pero te llama a ver tu vida desde una perspectiva que va más allá de este momento y más allá de tu habilidad de practicar lo que realmente necesitas. La oración que Cristo nos llama a orar requiere que dejemos a un lado nuestras agendas momentáneas y en vez de ellas tomemos la suya. Esta oración requiere que cambiemos nuestros deseos distorsionados por los suyos. Este es el modelo de oración. Tú por siempre. Ya que requiere que tomes la perspectiva eterna. Dejar ir tus ambiciones y someterte bajo el reinado de otro. Es una oración corta, pero peligrosa. ¿Por qué peligrosa? Porque tiene el poder de poner de cabeza tu vida. De hacerte una persona muy diferente a la que ya has sido. Esto es lo que hemos sido llamados a orar. Ven, tu reino, hágase tu voluntad aquí y ahora en mi vida, así como en el cielo. Lee Mateo 6.10 Es solo cuando te rindes ante esta palabra que Jesús te invita a orar sobre tus necesidades momentáneas. Aquí encontramos gracia. No tengo que forzarme en ser rey y no tengo que llevar las cargas de un rey, ya que tengo al rey mismo. En este reino soy bendecido con todas las cosas que he de necesitar y a ser bienvenido a su reino. Soy incluido en algo que nunca, nunca terminará. Entonces, ora esa oración, ya que esa gracia peligrosa es lo que realmente necesitamos. No lo pienses más. Hazlo ahora mismo. ¿Por qué has de vivir por aquello que se esfumará? ¿Por qué has de darle tu corazón a lo que nunca será capaz de darte satisfacción? ¿Por qué has de decirte a ti mismo que ya sabes lo que necesitas cuando aquel que te creó te conoce mucho mejor y ha prometido darte lo que en realidad necesitas? Para reconocer ese alentado Lucas 22.39-48 Gracias. Gracias. Gracias.